las paredes de la comuna 13 en todo el recorrido por el grafitur cuentan una historia y esa historia supera las noches de terror que vivieron sus habitantes a principios de siglo cuando este entramado colorido de casas y callejones se lo disputaban actores armados esa historia quedará impregnada en colores formas y volúmenes en esas paredes pero esa historia no es la única historia plasmada allí hay otra tal vez la más importante la de la resiliencia y la de la transformación el coraje de los habitantes del sector les ha permitido levantar su cabeza y exponer ante el mundo que pese a que siguen viviendo problemas de exclusión y falta de oportunidades ellos son más que un doloroso recuerdo la realidad allí es otra más esperanzadora no sólo porque en muchos aspectos han recibido el apoyo estatal sino porque esa explosión de colores se convirtió en un imán para que miles de turistas que con su derrama económica han permitido la supervivencia de unas 400 familias el grafitur nació hace nueve años cuando unos 12 artistas locales muralistas y grafiteros empezaron a pintar con sueños esa transformación en unos 15 murales y ese impulso creció tanto y se volvió tan orgánico que hoy esa paleta cromática adorna unas 100 fachadas uno de ellos es perro graf quien está seguro de que el grafitur volverá a ser lo que era antes de la pandemia y para ello dice que los artistas también se están preparando y nosotros esperamos que volver a tener la misma acogida como veníamos funcionando antes estamos esperando que cumplamos pues con todas estas normas de bioseguridad para poder tener el mismo aforo queremos que nos sigan visitando que nos sigan siguiendo que le sigan dando me gusta nuestras fotos que nos etiqueten pero que también sigan disfrutando de lo que hacemos y el mensaje que dejamos en cada una de estas obras pero graf dice que el grafitur por ser tan orgánico se renueva de forma constante por la misma dinámica del arte urbano y porque siempre habrá alguien que quiera pintar algo o representar algo y así lo notarán los turistas a su regreso esto es una constante renovación y siempre vas a ver en el grafitur un graffiti nuevo siempre vas a ver un artista diferente pintando entonces independiente de pandemia o no esto es una cosa que siempre va a evolucionar el grafiti tiene una cualidad es que es muy efímero por estar en el espacio público entonces esa misma condición hace que nosotros estemos evolucionando pues desde hace algunos meses se ha pensado en hacer un tour unos grafitis de noche con luces de neón con la casa de neón que es una de las casas que tiene un proyecto de entretenimiento acá en el sector bacano con otros artistas y habla de hacer unos muros para que la gente también pueda disfrutar en la noche con luces de neón y algunos de estos muros también se renovarán pero no dejarán de ser testimonio de una vivencia de un sueño o de una realidad el grafitur se ha pensado y siempre se ha planteado en tres momentos como la historia general quiera la 13 como nacimos como surgimos luego la parte difícil el parte del conflicto todo el parto el proceso de violencia que vivió la 13 y por último el otro momento es el proceso de la transformación cultural la transformación a través del arte en las manos de estos artistas también está plasmada parte de la transformación y ellos saben que de ellas dependerá de igual forma una reactivación exitosa ante el tema de la bioseguridad les estamos exigiendo a los a nuestros visitantes primero temperatura tapabocas temperatura tapabocas que no sean grupos mayores a seis que mantengamos un distanciamiento durante el recorrido ya la comunidad siempre mantén les pedimos que tengan su alcohol que tengan sus protocolos y en el barrio en el sector que tengan todo preparado para que cuando nos visiten puedan estar en regla desde estas laderas desde estas escaleras y desde estos paisajes esos turistas también verán como medellín asume una nueva realidad sin dejar atrás su esencia